a salam aleikum bienvenidos y bienvenidos un día más a mi canal este vídeo vamos a preparar un rico bizcocho de yogur de limón añadimos 3 huevos echamos un vasito de yogur de sabor de limón este vasito lo utilizaremos como medida para el azúcar y la harina echamos dos vasitos de azúcar mezclamos muy bien y ahora vamos a echar un vasito de aceite de girasol es mejor aceite de girasol ya que el sabor es más suave que el aceite de oliva mezclamos vamos a echar un sobre de levadura en polvo seguimos mezclando y ahora vamos a echar harina vamos a echar tres vasitos de harina hay gente que tamiza la harina yo no lo hago igualmente me sale el bizcocho me sale estupendo vamos a echar el segundo vasito y vamos a encender el horno a 180 grados para que se vaya precalentando echamos el tercer vasito y mezclamos muy bien como le he echado el danone de sabor de limón le voy a echar la ralladura de un limón con el cuidado de no rallar la parte blanca porque si no amargaría el sabor del bizcocho y también le voy a echar la ralladura de una naranja para que así haga contraste con el sabor del limón mezclamos muy bien y vamos a buscar un molde lo vamos a engrasar y enharinar para que no se nos pegue el bizcocho engrasamos bien una vez bien engrasado le echamos la harina enharinamos esparcimos bien la harina por todo el molde y ahora vamos a echar la mezcla que hemos preparado dentro de nuestro molde vamos a llevar al horno a 180 grados durante 45 minutos es muy importante no abrir el horno antes de los 45 minutos después pasados los 45 minutos le pinchamos con un palillo y si sale el palillo seco es porque ya está y mientras tenemos el bizcocho en el horno he decidido que voy a preparar unos bombones de cacahuetes y nueces vamos a necesitar 250 gramos de cacahuetes lo he frito y 50 gramos de almendras que también lo he frito lo echamos en la picadora se me ha derramado aquí un poquillo pero no pasa nada rápidamente lo recojo vamos a triturar y así nos queda bien trituradito lo echamos en un bol y también aquí tengo galletas de esta de tostada o galletas maría si tenéis galleta maría tengo medio paquete y lo voy a también triturar ya tenemos triturado así nos queda y vamos a echar en el bol que teníamos la almendra y los cacahuetes mezclamos y ahora aquí tengo un bol de cereales de los normales que no tienen ni sal ni azúcar vamos a triturarlo también trituramos bien y así nos queda también vamos a echar en el bol y mezclamos con los demás ingredientes ahora le voy a echar crema de leche vosotros le podéis echar miel o dulce de leche a mí en particular me gusta la crema de leche más que la miel porque la miel le deja un sabor muy potente a miel así que echamos hasta que consigamos un tipo de masa que sea manejable voy a echar un poquito más y con eso creo que será suficiente también le voy a echar una cucharadita de miel para darle un toque y voy a meter las manos para ir mezclando mejor este dulce está muy bueno para alguna ocasión especial cuando tengáis invitado en casa para tomar con el café con el té es un dulce delicioso mirad así tiene que quedar la masa que se quede de una manera que una pueda manejarla y trabajar con ella y una vez que ya tengamos la masa vamos a ir poniendo en moldes yo tengo este molde de silicona tengo este cuadrado voy rellenando el molde también tengo el otro que también lo voy a rellenar que tiene como el agujero en medio así que cuando terminemos de rellenar lo que vamos a hacer es llevarlo a la nevera para que se endurezca un poquillo muy poco vaya 10 minutos no no mucho porque ya en sí la masa es bien manejable no se pega ni ni se deshace y este molde ya lo he rellenado lo voy a llevar a la nevera unos minutos para que se endurezca bien y luego lo vamos a bañar con chocolate voy a seguir rellenando este molde y ahora volvemos aquí tenemos el chocolate negro que lo vamos a derretir al baño maría le vamos a echar un poquito de leche para que no sea muy espeso mientras se nos va enfriando aquí el bizcocho que ya lo tenemos que ha pasado 45 minutos y mirad con un palito antes de sacar del horno le pinchamos con un palito y si sale seco y no sale empapado de masa pues porque ya está mirad aquí tengo ya los bombones lo he sacado de la nevera y también el chocolate derretido vamos a ir quitando del molde los bombones y lo vamos a ir bañando en el chocolate mirad como queda lo arreglamos un poquillo vamos a bañarlo bien de esta manera y vamos a quitar el sobrante con el tenedor dando golpecitos así quitamos todo el chocolate que sobre luego me he dado cuenta que es mejor en vez de ponerlo directamente en la capsulita lo voy a poner sobre un papel vegetal para que se seque bien y luego ya lo pondré en las cápsulas así va a salir más prolijo y no me voy a empapar entera con el chocolate así vamos bañando dejándolo encima del papel vegetal que se seque bien el chocolate y así vamos haciendo con todos los bombones que seque bien Gracias por ver el video. Y así hemos pasado esta tarde haciendo este riquísimo bizcocho de naranja y limón. Mirad que esponjoso es. Está buenísimo. Y luego los bombones, no me digáis, no me digáis. Mirad que pintaza tienen. Al cuadradito le puse una nuez encima, un trocito de nuez, para que quede más mono. Pero vosotros podéis ponerle lo que queráis con vuestra imaginación para decorar o dejarlo así mismo. Voy a partir y mirad como se ve por dentro. Está buenísimo. Y tiene muchísimo alimento y mucha vitamina. Así que es un dulce completo. Os invito a que probéis esta receta. Y si os ha gustado, dale like y no olvides suscribirte a mi canal. Muchas gracias a todas las personas que están aquí. Y gracias por ver este video. Salam Aleikum. Adiós.